Muy buenos días y justamente aquí en el aeropuerto internacional El Dorado pues comienzan a conocerse historias de pasajeros como el caso de Valentina. Valentina tenía un viaje programado a Europa y el retraso de un vuelo pues le terminó dañando lo que sería una excursión de 15 días. Valentina, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Valentina, usted venía de Cali a Bogotá y de Bogotá tomaba un vuelo para irse para Europa. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues cuando llego a Cali me dicen que hay retraso en los vuelos por mal tiempo y me montaron de paso en un vuelo que no correspondía al que yo había comprado. Salí casi tres horas después de lo estipulado que yo tenía presupuesto a salir y llegué acá sobre el tiempo y perdí mi vuelo para Europa. Muy bien. ¿Y qué le dice el aerolíneo? Pues que ellos no me pueden responder por nada porque se supone que era por mal tiempo. No me pueden responder, solo me dieron una noche de hotel, pero yo ya en este momento tengo perdido mi tour en Europa. Muy bien. ¿Y en ese caso usted quedó barada aquí en el aeropuerto de Bogotá? ¿Qué va a hacer? Claro, pues no sé. Estoy esperando de pronto si me dan alguna solución, alguna respuesta, pero pues en tal caso yo ya tengo muchas pérdidas por esto. Muy bien. ¿Y la aerolínea no le da la posibilidad de reprogramarle su vuelo a Europa? Me dicen que con la otra aerolínea que estoy en lista de espera. Ya cuando haya un cupo, o sea que no es nada seguro. Estoy perdiendo todos mis días de vacaciones. ¿Y en ese caso le toca esperar aquí a ver si hay alguna oportunidad? Me toca esperar. Ayer vine y me dijeron que no, que no había un cupo. Entonces que tengo que volver mañana a ver si hay cupo. No es nada seguro. Muy bien. Valentina, ¿en ese caso qué decisión va a tomar usted? Pues no sabría si tengo que pasar a hacer alguna demanda o hacer algo para que me respondan por todas las pérdidas que he tenido. Muy bien, Valentina. ¿Usted sabe que aquí en el aeropuerto hay una oficina de la aeronáutica civil? No, no he ido aún. Muy bien. Ahorita, fuera de cámaras, le vamos a indicar. En este caso, usted tiene unos derechos. Si existe la apelación a alguno de ellos o si se puede llegar a lograr algo acá entre el aeropuerto y los pasajeros que les ocurra. Hay una oficina de la aeronáutica civil donde asesoran al pasajero en todos los derechos a los que pueda llegar a tener lugar. Nosotros, fuera de cámaras, vamos a ayudarla a investigar un poco de eso. Pero esto es muy importante para los viajeros y es que en el tema de las conexiones tienen que fijarse muy bien exactamente cuánto es el tiempo que tienen. Porque recordemos que estamos en plena temporada de lluvias y eso provoca el cierre de varios aeropuertos en el país. Con esta información, nosotros nos despedimos desde el aeropuerto internacional El Dorado. Tengan todos ustedes muy buenos días.